Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de los residentes o los estudiantes de medicina y los derechos que son respetados o no. Ya sabemos que en muchas instituciones hospitalarias a los residentes se les pisotea, se abusa de ellos y de hecho acabamos de tener casos muy tristes de doctoras que fueron abusadas en el Hospital de las Américas, que les dejo el video en la parte de arriba por si no se acuerdan de ese video. El día de hoy vamos a platicar acerca de una encuesta que se está haciendo en todo México para ver en qué hospitales o qué tan frecuente más bien es que los residentes sean abusados, algunos de los diferentes derechos que tienen de acuerdo a la norma oficial mexicana no sean respetados y poder reportarlo y trabajar con base en eso. También, por supuesto, vamos a platicar de MedVisor. En la descripción del video van a encontrar enlaces tanto a la encuesta, que nos va a ayudar a tener más visibilidad justo del abuso que existe y también una encuesta o un enlace a MedVisor para que vean los hospitales que presentan más y menos abuso. Con esto empecemos. Revisamos entonces la encuesta sobre el cumplimiento de los derechos de las y los residentes médicos. Ya hemos platicado en el pasado que este es uno de los grupos de médicos que están en formación en cualquier año de la especialidad y que frecuentemente sus derechos no son respetados, los obligan a tener guardias largas, no les dan los insumos que necesitan, no se cuida su salud física, mental, etc. Entonces, existe esta encuesta sobre el cumplimiento de estos derechos. Ya estos derechos están amparados por la norma 001 SSA 3 2012 y en principio todos los hospitales deberían respetar estos mismos derechos. Entonces, vamos a contestar esta encuesta. Yo no voy a mandar la encuesta porque no soy residente, pero les voy a dejar el enlace a la encuesta en la descripción del video para que ustedes puedan meter y lo puedan contestar. Vamos a ver brevemente las preguntas. Entonces, aquí ponemos la edad. Por supuesto, ahí vamos a tener aquí todas estas respuestas van a después ir cambiando. De nuevo, no vamos a mandar absolutamente nada. Y vamos a poner que estamos cursando la especialidad de geriatría, por poner alguna especialidad. Que somos R1, es que somos el primer año y que estamos, por supuesto, en Ciudad de México. El tipo del hospital va a ser un hospital general. Vamos a suponer que es del IMSS y vamos a poner algunas sedes. Centro Médico Nacional, siglo XXI. De nuevo, no estoy diciendo, no voy a mandar estos o para que vean las preguntas que son. Si tiene una residencia, vamos a suponer que es por parte de la UMA, como son muchas de las residencias. No pagamos colegiaturas, sino que nos pagan, en este caso, beca o salario. Becas, sabemos que luego reciben o tienen muchos atrasos. Y justamente aquí pregunta cuánto recibe la quincena de beca, cuánto se paga. En mi época, no por supuesto para la especialidad, pero para el doctorado, recibimos 15 mil pesos al mes. Y me parece que eso es lo que reciben los residentes de algún nivel. Digo, ya pasaron algunos años, seguramente ahora es más, pero, o espero que ya sea más, pero bueno. Se hizo su conocimiento del programa académico al inicio del curso. Sí, recibe el programa operativo. Esto usualmente no se hace. Es decir, se debería hacer, pero en muchos hospitales no se hace. El reglamento interno no se da. La seguridad de médicos adscritos durante las actividades diarias. A veces sí, a veces no. Cuenta permanentemente con la seguridad de médicos adscritos durante sus guardias. Esto es muy raro que pase. Al menos en mi internado no se daba frecuentemente. Dos periodos vacacionales al año de 10 días hábiles cada uno. En mi experiencia interno, sí sucedía. Alimentos durante jornada de trabajo, sí. La alimentación era proporcionada completa balanza de calidad. Sí, la verdad, en la cafetería no era tan mala. No era así comida buena, pero no era tampoco tan mala. El tiempo necesario para ingerir alimentos durante sus guardias. A veces sí, a veces no. De nuevo de mi internado, pero muchas veces sí se respetaba eso. Servicio de biblioteca no había en ese hospital. Áreas de descanso en la unidad sí existían, aunque no estaban tan bien estandarizadas cuando yo hice el internado. Las áreas de descanso son dignas, limpias, tienen privacidad suficientes para ser utilizadas. Sí lo eran cuando me fui. Conseja que ha tenido que realizar actividades fuera de lo que quita su programa educativo. Esto siempre pasa o frecuentemente pasa. ¿Cuántas guardias de castigo fuera de la estabilización de su programa ha tenido que realizar durante su formación? En mi caso como interno, nunca hice ninguna. Alimentos durante las guardias, siempre. Profesor titular sí lo conocía. Aguinaldo sí recibía. Dos uniformes y un par de zapatos al semestre. No, esto nunca me pasó a mí. Cada cuantos meses recibe calificaciones por parte de su profesor titular. Esto solo recibimos una vez. Asistencia y defensa jurídica en caso de queja o demanda. Yo nunca lo recibí. Incluso también supe a algunos compañeros residentes que no la recibieron cuando la necesitaban. Entonces aquí voy a poner que no. Recibe de la institución de salud asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. Sí, yo regué. Yo de hecho recibí asistencia médica en algún momento cuando estuve en el hospital. Entregue a todos los medicamentos, materias de operación e insumos para atender a los pacientes. Esto casi siempre yo lo tuve. Hubo un par de veces, especialmente cuando llegan pacientes con tuberculosis, que eran súper infecciosos y que usualmente no recibíamos, que en el hospital no estaba tan, tan capacitado. Y llegó a pasar que entrábamos con cubrebocas no ideales. Sí tenemos cubrebocas, pero no los adecuados para pacientes con tuberculosis. Yo hacía guardias ABC en algún momento, pero muy, muy corto. Llegué a hacer guardias AB y esto fue hace muchos años. Haré descanso. Ya habíamos dicho que sí. Y ya habíamos dicho acá también que sí. Y finalmente, ¿ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte superior? He sido compañeros. En mi caso, nunca sufrí de violencia en el internado. ¿Qué violencia has sufrido? Ya quedamos que no he sufrido ningún tipo de violencia. ¿Sabes quién es tu jefe o jefa de residentes? En mi caso de internos, sí. Y me comunicaba a través, literal, hablaba con ella y mensaje de WhatsApp y el correo para que se comparta con el jefe de residentes. Y aquí es donde se manda para poder contactarlo en caso de que se encuentre que hay alguna cosa no adecuada. Y aclaraciones es a este correo, medsenformacion.org. Entonces, con esto es muy importante que lo contestemos siempre. Estas actividades en las que estamos recopilando información y que se está mandando, por supuesto, para saber en qué estado están los residentes. Es muy importante hacerlo porque, a fin de cuentas, estas son las cosas que más adelante permiten que se siga exigiendo que los hospitales le den a los médicos residentes y, por supuesto, también los internos, todo lo que necesitan para su formación. Entonces, es una muy buena iniciativa. Una vez más, van a encontrar en la descripción del video el enlace a la encuesta para que puedan llenarla también. Finalmente, recorden que nosotros también tenemos una propia que es MedVisor. En MedVisor, justamente, ustedes se pueden meter para ir calificando cada uno de los hospitales, mientras que la encuesta va a mostrarle a esta organización y después lo publicarán. En general, los residentes, cómo les va en este país? Con MedVisor, podemos medvisor.mx. Se puede checar hospital por hospital de los que ya estén calificados que tienen de calificaciones en enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, que esto es que te den los insumos necesarios para que tú atiendas a tus pacientes, el respeto que te da en tu institución y la parte administrativa, que por supuesto es toda la parte de inscribirte al semestre, las calificaciones, exámenes, dudas, etcétera, etcétera. Y podemos ver, por ejemplo, los más recientes que el Hospital General de Pachuca tiene tres estrellas de cinco, siendo la enseñanza lo más fuerte y lo más débil, el respeto y la administración. Estos son, por ejemplo, de los hospitales en los que consideran literal a los residentes internos como carne de cañón. El Hospital General de México, un hospital súper importante, que sale muy bien puntuado en enseñanza teórica, atención al paciente y respeto, con ya cuatro votos, lo cual es muy bueno. Enseanza práctica y administración sale un poco más débil y administración, o perdón, insumos es donde sale más débil. Frecuentemente, seguro, no van a encontrar el material que se necesita para atender a ese paciente. El IMSS Hospital General Regional Número 1 de Querétaro, podemos ver que sale prácticamente reprobado en todo. Mala enseñanza teórica, mala enseñanza práctica, mala atención al paciente, no tienen insumos, no respetaban a la persona que calificó esta institución y la parte administrativa también bastante, bastante mala. Y así vamos adquiriendo la información de más y demás hospitales. Y por supuesto, también sirve para que los demás puedan ver cuáles son los mejores y los peores hospitales. Y finalmente, la lista negra, aquellos en los cuales ya pasaron cosas mucho más severas. Y por supuesto, la seguridad de los estudiantes residentes internos no puede ser asegurada. Entonces, bueno, espero que puedan ayudarnos llenando Medvisor, votando y calificando específicamente los hospitales en los que ustedes han estado estudiando y han estado trabajando. Y también contestando esta encuesta súper importante para tener más información acerca de residentes en México. Muy bien, esto fue el topo del video. Espero les gustara, le entendieran. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video de cárcelo a Antonio Guizar, Claudia Gabriela García, Abraham Santana, Laurelena Barojas, Farmacias Asociadas de Ecuador, Maik Angelo, Luis Fernando Zacarías, Guadalupe Guardiola, Rodrigo Álvarez, Yami Pascasio, Jorge C. Beltrán, Rosaura Murillo Gómez, Yvonne Grón, Chiara Gallosa, Luis Ernesto Peraza, Joab Rodríguez, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan siempre y por permitirnos continuar con este tipo de información. Y como siempre, ayúnos a que vea el mundo, compartan la información.